Tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor Desde que no puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor, cuanto más pude querer, sin detenerme te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mí Tu amor, tu dicha y tu pecho, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer regalo Ella te pilló su mano y tu amor es sin volver Para mí todo es negro ya, que en tinieblas vivo sin ti Para mí puede ser, que en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha y tu pecho, tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer regalo Ella te pilló su mano, que en tinieblas vivo sin ti Para mí todo es negro, que en tinieblas vivo sin ti Para mí todo es negro, que en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negro ya, que en las sombras ya te perdí Para mí, tú eres negro ya, que en las sombras ya te perdí